Es rector de la Universidad Nacional, ese es uno porque el otro ha sido el pronunciamiento que ellos emitieron recientemente por parte del Consejo Nacional de Rectores en torno al tema de la aplicación de la reforma fiscal en las universidades estatales. Pero a la vez también recientemente salió una información que está vinculada con un pronunciamiento que se utilizó por parte del Mideplan de la Procuraduría General de la República del 5 de marzo en el cual el gobierno está interpretando que la reforma fiscal acaba con el pago de anualidades de lujo. Es decir, que el tema de la fijación de las anualidades en las universidades se establecería con base en la reforma tributaria y no de acuerdo con las convenciones colectivas de cada una de estas instituciones públicas. Son muchos temas. E igualmente también el pronunciamiento de la Procuraduría que consideró ilegal el recorte de los 10 mil millones que como bien decía Menari Corrales fue refrendado, fue avalado, más bien apoyado por todos los miembros de la Comisión. Bien, estos temas los íbamos a abordar no sólo con el rector o con un representante del CONAR, en este caso Alberto Salón aceptó la invitación, sino también con autoridad de la Ministra de Planificación. Queríamos hablar con ella esta mañana precisamente, pero bueno, después de varias gestiones que hicimos ella no pudo estar con nosotros esta mañana. Igualmente tratamos de hacerlo ayer lunes. Con representantes del Ministerio de Hacienda, también solicitamos la presencia de la Ministra de Hacienda e igualmente su viceministro, el viceministro Novia Costa, tampoco fue posible que estuvieran aquí con don Alberto Salón. E igualmente pedimos a los miembros de la Comisión que hizo precisamente, evalúa el Fondo para la Educación Superior Estatal, el FES, la Comisión Legislativa, la Comisión que está aquí en la Asamblea Legislativa, tratamos de que viniera don Wilmer Ramos, que viniera don Warner Jiménez, lo dije bien, ¿verdad Jiménez? Sí, pero no fue posible. Entonces, bueno, vamos a tener una visión, una lectura sobre estos hechos, porque por todo lado tratamos de que estuvieran representantes del Ministerio de Hacienda, vuelvo a recopilar, a recapitular, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Planificación y de la Asamblea Legislativa, pero no fue posible. Bienvenido don Alberto Salón, rector de la Universidad Nacional. Inicialmente, la Procuraduría dice que fue ilegal el recorte de los 10 mil millones de colones. ¿Podría uno vislumbrar al Fondo de la Educación Superior Estatal? ¿Podría uno esperar una respuesta de la Sala Constitucional en esa dirección, de que se eche en marcha atrás ese recorte que se le aplicó a las universidades estatales? Muchas gracias Laura por mantener la invitación a este servidor o a CONARE. Buenos días a todos los costarricenses. Yo quisiera decir que lo más importante en una democracia es el intercambio de ideas. Siempre he sido respetuoso. En su momento me sentí frustrado porque cuando me invitaron a la Asamblea Legislativa prácticamente no se me dejó hablar. Siempre, toda mi vida, he aceptado la discusión, el debate público. Aquí he venido cuando usted generosamente nos ha invitado y he logrado contender con otros diputados, con gente. Pero ahora no quieren debatir. Eso no es bueno para la democracia costarricense. Yo, sobre la pregunta concreta, quisiera decir que uno no puede arrogarse la potestad de hablar por la Sala Constitucional. Es indebido. No quisiera hacerlo. Lo único que puedo decir es que hay precedentes que yo sé que no son vinculantes, o sea, pronunciamientos anteriores de la Sala Constitucional, como el que tengo aquí en mi regazo, un pronunciamiento del año 1993, que se pronuncia tajantemente sobre la autonomía de las universidades. Tengo un párrafo señalado, que en su oportunidad, si nos da el tiempo, lo puedo leer, en el cual ellos dijeron, en 1993, Pisa, Escalante, José Luis Molina Quesada, Eduardo Sancho, entre otros, que recuerdo que formaban parte de la Sala en aquella oportunidad, y dijeron tajantemente que la autonomía de las universidades era una autonomía especial. Y por lo tanto, no se puede entender, eso es lo que quiero abogar, que cuando se dice instituciones autónomas y descentralizadas, si no se explicita, si no se menciona expresamente a las universidades, estas no están incluidas. Tan es así, que hay un artículo especial en la Constitución Política, que es el 188 y 189 o 190 de la Constitución, que rigen a las instituciones descentralizadas autónomas. Y otro distinto, u otros distintos, el 84 y el 85 de la Constitución, que tienen que ver con la autonomía y la constitución en sí de las universidades estatales. O sea, son dos artículos constitucionales diferentes. Hay muchas diferencias entre unas y otras. Las universidades estatales cuentan con lo que se llama autonomía plena. Y también hay este pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que fue clarísimo, pero además hay otros pronunciamientos anteriores de la Procuraduría. Eso es lo que uno puede decir. Ahora, si la sala va a mantener el criterio del año 1993, es de esperar que sí, porque si no habría una modificación in situ, ipso facto de la Constitución de la República. El artículo 85 no permite que la Asamblea Legislativa modifique el presupuesto que acuerda los ministros con los rectores a menos de que haya una diferencia al respecto. Lo dice tajantemente el artículo 85. Pero quiero decir a este respecto, Laura, no crean costarricenses, por favor, porque he oído mucho ese criterio, que nosotros queremos encubrirnos en una autonomía como si las universidades fueran un Estado dentro de otro Estado. No lo entendemos así. ¿Y por qué no lo entienden así? Porque la ley y la Constitución tampoco le conceden a las universidades una autonomía absoluta. O sea, las universidades siguen estando sujetas a la legislación. Pero cuando hay un artículo constitucional como el 85, donde dice tajantemente en qué momento, en qué circunstancias los diputados, las diputadas pueden modificar el presupuesto, hay que atenerse a la Constitución. Nosotros no lo entendemos así, porque evidentemente siempre hemos sido instituciones solidarias con el pueblo de Costa Rica. Cuando ha habido tornados, cuando los primeros que salimos en auxilio de las comunidades rurales del país y de las comunidades pobres de nuestro país, son las universidades. Tenemos un régimen institucional interno para dotar de educación pública a gentes de muy escasos recursos económicos. Somos solidarios, tenemos un corazón solidario. ¿Que se han cometido errores en las universidades? ¿A dónde no? En la Asamblea Legislativa se han cometido errores, en el Estado, en el Gobierno de la República se han cometido errores. Las universidades hemos sido un sostén de la democracia costarricense. Es por eso que entonces el Consejo Nacional de Rectores, vamos a ver, don Alberto Salón, rector de la Universidad Nacional, que el Consejo Nacional de los Rectores emite, ¿por qué emite un pronunciamiento en el sentido la reforma fiscal no nos aplica a nosotros? Y hay quienes han considerado que ello es parte de eso, de que las universidades no quieren, vamos a ver, contribuir con el sacrificio, digamos así, o el aporte para la reducción de presupuestos, o para la reducción de presupuestos, que hay o que se está aplicando en todas las instituciones del sector público. Personalmente, estoy totalmente de acuerdo con que nos limitemos. Yo creo que hay salarios muy altos en las universidades, igual que lo hay en otras instituciones del Estado, que tienen que limitarse. Estoy dispuesto, y creo que en la universidad hay una mayoría de ciudadanos, académicos, académicas, estudiantes, que están dispuestos a que se limite en beneficio de la austeridad, de un manejo austero de las universidades. Personalmente, estoy dispuesto a que se hagan muchas reformas para limitar errores que se han cometido, en las anualidades, en el régimen de prohibición, en el régimen de exclusividad, en las horas extra, etcétera, y ponerle límites. Eso lo estamos haciendo nosotros. ¿A través de qué? La Constitución nos da a través de normas que nosotros mismos, De las convenciones colectivas. Y de las convenciones colectivas, y también fuera de las convenciones colectivas, porque no todo está sujeto a las convenciones colectivas. En la Universidad Nacional, por ejemplo, la anualidad está sujeta a la convención colectiva, pero no en todas las universidades. Entonces, nosotros también somos capaces, y el Consejo Universitario, de dictar normas propias, porque la Constitución nos da esa potestad, de dictar normas propias, para ponerle límites a ese tipo de errores, que se pueden haber cometido, como en todas partes hay errores. Pero no somos gente insensible, a los problemas de la sociedad costarricense. Quiero que lo sepan. Hemos estado haciendo contracciones, hemos estado haciendo ajustes, hemos estado haciendo en todas las universidades, control del gasto. Pero no quiere decir eso, que tengamos que aceptar, que la Constitución se modifique indebidamente, porque la Constitución es lo que juramos defender, y lo que los diputados juraron defender, y lo que el Presidente juró defender. Y no hay ningún pronunciamiento expreso, en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que diga, y que mencione, a las universidades expresamente. O sea, quedamos fuera. En el caso de la Reforma Fiscal, estamos hablando. En el caso de la Reforma Fiscal, por eso digo, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas, en sus cuatro componentes. Por eso digo, que debieron haberla mencionado, que la mencionaron en el debate. Ah, bueno, si la mencionaron en el debate, muy bien, pero debieron haberlo puesto en el texto, para que quedara claro, para que quedara claro, porque las universidades son un tipo especial de instituciones autónomas. No son las instituciones autónomas descentralizadas. Acueductos alcantarillados. Y llanamente. El ICE, acueductos alcantarillados, recope, etcétera. Tan es así, que vean que el Presidente Ejecutivo de las instituciones autónomas, ¿quién lo nombra? Consejo de Gobierno. En el caso de las universidades, es un ejemplo que estoy poniendo, un ejemplo. En el caso de las universidades, tenemos un régimen democrático, en virtud del cual, es la comunidad universitaria la que nombra al rector. La que nombra, en el caso de la Universidad Nacional, a la rectora adjunta. La que nombra a cada uno de los miembros del Consejo Universitario. De manera, Laura, que no, no se puede reformar la Constitución vía ley, porque la Constitución, en una jerarquía que se llama de Kelsen, la pirámide de Kelsen, en términos jurídicos, la Constitución está por encima de la ley común. De manera que, no es una ley la que puede reformar la Constitución, ni tampoco es un decreto ejecutivo. ¿A dónde se ha visto eso? No es un decreto ejecutivo. Y tampoco es un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que se está utilizando. Pregunto, ¿cómo hace para que la Ministra de Planificación, Pilar Garrido, diga, hay supremacía de la reforma fiscal sobre los incentivos regulados en las convenciones colectivas? ¿Uno de ellos son las anualidades? Sí, sí, no. Es decir, el pronunciamiento de la Procuraduría, que lo he citado, porque se pronuncia muy tajantemente en el sentido de que no nos alcanza el recorte que se hizo al presupuesto de las universidades, no se podría haber producido por parte de la Asamblea Legislativa en esa forma, en esa forma, sin embargo, no es vinculante. Aquí, quien tiene la última palabra se llama sala constitucional. ¿Qué va a resolver la sala? No lo sé. Tengo que esperarme por respeto a ellos, porque nosotros somos accionantes ante la sala constitucional. los rectores, somos accionantes, pero hay precedentes, ya lo he citado, el precedente del año 93 que tengo aquí, como dije al principio en mi regazo. De manera que ni somos gente que nos estamos guareciendo, que nos estamos metiendo dentro de un Estado, dentro de otro Estado, para ganar una bicoca. A mí, personalmente, yo quiero decirlo, no, nunca quería expresarlo, porque no quiero hacer eso, pero, pero como se me ha atacado, diciendo que yo gano no sé qué, cuánta cantidad de dinero, yo me desprendo de la tercera parte de mi salario. En becas, a gente, eso sí no lo voy a decir nunca, porque no digo a quién le doy beca para que la persona no se sienta comprometida conmigo, porque no estoy haciendo politiquería. Pero me desprendo de la tercera parte de mi salario. Mi salario es alto, pero no lo pongo yo. El salario del rector no lo pone el rector. Hay una norma que lo tipifica, que lo establece. Pero estoy de acuerdo en que se le ponga tope. Yo estoy de acuerdo en eso. ¿Y por qué las universidades, vamos a ver, las universidades tienen un monto de anualidad más alto que el resto del sector público? O también lo tienen los profesionales en ciencias médicas. También, no sé si esto se va a aplicar directamente en los bancos, en los bancos estatales, ¿verdad? El punto es, el punto es, ¿qué reformas bastan por hacer en las universidades para que precisamente no se den esas diferencias salariales entre las universidades versus el resto del sector público? Y después yo quisiera que también usted me dijera por qué y cuándo es que se toma la decisión de que las universidades de Costa Rica sean autónomas. Bueno, la autonomía proviene de la constituyente de 1949, nada más y nada menos, donde había hombres excelsos de una extraordinaria capacidad, pero además, Laura, se ratifica después con distintas resoluciones, por ejemplo, la del 2011, cuando se reforma el artículo 78 de la constitución para aumentar del 6 al 8%, la dotación de recursos a la educación en su conjunto, del cual el 1.5% respecto del PIB debía ir a las universidades, eso no es ley, sino que fue de acuerdo con decreto ejecutivo del gobierno, una resolución del gobierno Laura Chinchilla, avalada por dos gobiernos subsiguientes, el actual y el anterior de Luis Guillermo Solís. Eso por una parte, por otro lado, la pregunta era, la otra parte de la pregunta... ¿Qué acciones concretas han tomado las universidades para disminuir, por ejemplo, anualidades, por ejemplo, se está hablando específicamente situan anualidades, que está el tema de cesantía, la cesantía en el caso en donde haya convenciones colectivas no se va a pagar 8 años, perdón, sino 12 años en el caso que haya convenciones colectivas, pero se ha citado el de las anualidades específicamente porque se pretende aplicar la reforma fiscal directamente a las universidades, en el tema de las anualidades, valiéndose de este pronunciamiento de la Procuraduría. Sí, gracias Laura. Primero digo que nosotros no tenemos todos el mismo régimen de anualidades porque cada universidad es particular y se dota de su propia... En el caso de la UCR es 3.75. 3.75, pero no a la base. Nosotros tenemos 4%, pero a la base. O sea, que somos una de las universidades que tenemos menos porcentaje de anualidad. pero la UCR lo bajó de 5.5 a 3.75. Eso no es una reforma menor. O sea, porque la gente lo siente en sus bolsillos, se acostumbra uno a un régimen y es complicado. No es como tomarse un vasito de agua. Pero lo hicieron. se restringió la Universidad Técnica Nacional que dirige el rector Marcelo Prieto bajando la exclusividad de 50% a 30% excluyendo a los bachilleres de ese beneficio. y en eso hemos estado. Es decir, nosotros tenemos que reformar. Yo personalmente lo digo y siempre lo he dicho. Yo respeto la convención colectiva, pero no estoy de acuerdo, primero, en que la anualidad sea un derecho convencional, así se firmó en la Universidad Nacional, tengo que decirlo, pero yo no estoy de acuerdo. Y segundo, no estoy de acuerdo en que se otorgue mecánicamente. Es decir, la anualidad es un plus que se le otorga al salario por un año por un año más de trabajo. Bueno, siempre se quiso que eso fuera un reconocimiento al trabajo, no indistintamente. Es decir, usted trabaja bien, aquí tiene un reconocimiento y para eso hay indicadores de desempeño. Bueno, eso no se aplica, se le concede a todo el mundo. O el régimen de prohibición y de exclusividad también, se le concede automáticamente a los empleados administrativos. Todo eso me parece a mí que amerita una discusión a lo interno de las universidades. Y nosotros, yo personalmente estoy dispuesto como algunas otras reformas costarricenses. No somos gente que nos creamos por encima de la sociedad. nunca hemos estado, no estamos y no estaremos por encima de la sociedad. Al contrario, somos las instituciones que más aportamos en investigación al Estado costarricense, eso es sabido, público y notorio. No hay nadie que aporte tanto a la investigación del país como las universidades del Estado costarricense, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, la Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y la UTN, la Universidad Técnica Nacional. Nadie aporta tanto como nosotros. En extensión, estamos en las comunidades más pobres ayudando a los costarricenses a salir de la pobreza. Tenemos una importante agenda de cooperación con los gobiernos de la República, no sólo con este gobierno, con el anterior, con el tras anterior y con el anterior al tras anterior. Es decir, Alberto Salón, rector de la Universidad Nacional, miembro del Consejo Nacional de Rectores. En este momento está en discusión, y ya hay comentarios que ya los vamos a pasar a leer para quienes nos siguen por la 101.5 y para que lo tengan en pantalla para quienes nos están viendo por 13 Costa Rica Televisión. Está en discusión la supremacía de la reforma fiscal sobre el tema de los incentivos que está por encima las convenciones colectivas, vamos a ver, o más bien, la autonomía universitaria versus lo que las regulaciones, la ley común, la ley, en este caso la reforma tributaria, que valga la aclaración, la reforma tributaria lo que establece es el incentivo de la anualidad, ese es uno de los puntos del 1.94 para los salarios base de los profesionales y del 2.54 para los de los no profesionales. Ese es el punto, este es uno de los puntos en discusión, por eso dice la ministra de planificación que de acuerdo con ese criterio el ministerio podría ya las universidades, a las universidades también se les aplicaría esto, es decir, está en discusión y esto finalmente don Alberto Salón lo va a terminar resolviendo la sala constitucional. Correcto, nosotros somos respetuosos de la ley del país, estamos conscientes que la sala constitucional tiene la última palabra, nos vamos a tener meticulosamente a lo que diga la sala constitucional, si la sala constitucional vuelve a pronunciarse sobre la supremacía de la autonomía universitaria sobre la ley común, como a mi juicio debe ser, bueno, todo el mundo debe respetar ese veredicto, si por el contrario no nos da la razón tendremos que ajustarnos, tendremos que ajustarnos, eso a mí no me queda... Pero sería la primera vez, dice usted. Y sería una reforma a la constitución singular, usted no puede reformar la constitución vía ley, vía decreto, la constitución tiene un procedimiento para reformarse, necesita dos legislaturas en la asamblea legislativa, no es así como así que se reforma la constitución, además, en materia de autonomía universitaria, ¿por qué se va a reformar? O sea, se va a preferir que los diputados que no administran universidades, la mayoría de ellos, o prácticamente la totalidad, que no administran universidades, sean los que modifiquen el presupuesto, porque hoy fueron 10 mil millones, pero si se siente el precedente, mañana pueden reformar cualquier cantidad de recursos. Entonces, los diputados que no administran universidades, es preferible que ellos establezcan el presupuesto de las universidades a las propias universidades, con los estudios que tenemos, con los criterios que tenemos, con la discusión interna que tenemos, y con la legalidad y la legitimidad que nos da la constitución de la República. Es posible, don Alberto Salón, rector de la Universidad Nacional, que si la sala no resolviera favorablemente en este caso a ustedes, las universidades, hicieran el esfuerzo para que los, por ejemplo, los directores de instituciones públicas en este momento no tienen aumentos, están prácticamente congelados. Es decir, para que en las universidades se bajara más allá de lo que se ha establecido hasta ahora, más allá en el sentido de nivelar con el resto, no sé si igual, pero por lo menos nivelar o acercarse más a lo que a lo que está sucediendo en el resto del sector público con las anualidades, con los salarios de las jerarquías mayores, por ejemplo, la jerarquía, los rectores, los vicerectores, que se pusieran un tope al salario, igual que hay en este momento en el sector público. yo favorezco eso, lo favorezco, lo digo de corazón aquí ante los costarricenses y me batiría por eso. Mi salario nominalmente es alto, nominalmente, ya cuando me hacen las deducciones ya no lo es tanto, lo puedo asegurar, además porque, como dije, yo me desprendo de una parte, pero eso, digamos que aquí no cabe, porque es una cosa que yo hago voluntariamente. Yo favorezco eso y trataría de persuadir a mis compañeros, no soy el único que tiene que ver con esa normativa, tiene que ver el consejo universitario, tendremos que oír al consejo de caros. Quiero decir, en el CONARE se ha hablado o al interno en este momento de los consejos universitarios de la Universidad Técnica, de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, de la UNED, del Tecnológico de Costa Rica, creo que el Tecnológico tiene una base todavía más baja, pero se ha hablado de que tienen que emigrar hacia eso, es decir, que ya haya acuerdos inmediatos, compromisos inmediatos, porque usted que tendría que ser los consejos universitarios, los que cambian eso, que son como las asambleas legislativas, digamos, los parlamentos de las universidades, los que tomarían esa decisión para nivelar directores, por ejemplo, vicerectores, tope al salario, o directores, tope al salario, anualidades más bajas. Régimen de exclusividad, régimen de prohibición. Y más allá de lo que ya han reformado. Si yo favorezco eso, lo favorezco, trataría de persuadir a mis compañeros, ahí hay mucha conciencia en las universidades públicas. Hay conciencia en el CONARE, Consejo Nacional de Rectores. y a los consejos universitarios a bajar más. No, no lo veo así, Laura, no lo veo así. Lo que ocurre es que estamos en un momento, es como una partida de ajedrez. Usted no puede atacar cuando tiene un jaque. es decir, es decir, nos tienen, nos tienen, aquí me llaman a mí, me convocan, no se dice la plena verdad con respecto a la materia que se está examinando y no le permiten a uno expresarse. Y vea usted, hoy teníamos la oportunidad de debatir, pero no se presentan. Sin ninguna razón. A mí me dijeron que era porque, no estoy diciendo que sea usted, pero me dijeron que era porque decían que no estaban, algunos expresaron, no digo que la totalidad, que no estaban suficientemente bien informados sobre el tema. ¿Cómo no van a estar informados del tema si ellos fueron los que recortaron el presupuesto? Si no estaban informados del tema, no debieron haber recortado el presupuesto. De manera que yo, mire, yo fui diputado, Laura, yo respeto esta institución, respeto a los diputados, a las diputadas, pero que debatan, ese es un principio democrático, que debatan con nosotros los rectores sobre esta materia. Bien, vamos a ir con los comentarios. El primero de ellos es el de Freddy Pacheco, dice, nuevamente, ya va siendo costumbre, se equivocan los abogados del Estado, la norma fiscal no está por encima del texto constitucional. Eso está diciendo Freddy Pacheco León. Comenta Adriana Bonilla. Si las universidades públicas por su cuenta no se ordenan solas, las van a ordenar en algún momento, porque no es posible que el Estado siga sosteniendo el tamaño del FES y esos salarios y pensiones. Cuando ustedes coticen todo el monto de sus pensiones, entonces, mándense solos. Bueno, eso dice Adriana Bonilla. Y Eva Laraya Vega, lo voy a leer, no está en pantalla todavía. La pregunta no es ¿qué está por encima de qué? La pregunta es ¿cómo se está organizando el Estado de Derecho? Nos rige un marco jurídico, no la ley de la selva, conforme entiende la señora ministra de Hacienda, la sociedad. Ese es otro de los comentarios, diversas opiniones sobre este tema. Le agradecemos a Alberto Salón que estuvo con nosotros esta mañana poniendo en perspectiva muchos temas en torno a las universidades estatales, en torno al Fondo de Educación Superior, en torno al tema de la reforma tributaria, en torno al tema de la autonomía, al tema de las convenciones colectivas dentro de las universidades estatales y, bueno, al gasto, al tema del gasto. Así que, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, siempre nos hemos sentido Laura muy contentos de contar con los costarricenses, de estar en el primer lugar de la opinión pública nacional como instituciones públicas favorecidos por el criterio de los costarricenses porque graduamos mucha gente, vivimos en función de la sociedad costarricense, no somos sociedades, estados dentro de otro estado, no somos instituciones de privilegio, aunque se hayan cometido errores. Tengan confianza costarricenses en las universidades públicas. Y muchas gracias, Laura. Y estaríamos a la espera de todos esos procesos de reforma que usted también decía y también de los pronunciamientos que vaya a emitir pronto la sala constitucional. Ese es un tema que se mantiene en desarrollo sin duda. Vamos a una pausa y ya venimos con otro de los temas que tenemos para esta mañana y que tiene que ver con un tema estrictamente político-electoral porque ya estamos a un año prácticamente de lo que va a ser las elecciones municipales. ¿Van a haber alianzas o no dentro de los partidos políticos? ¿Quiénes van a alianzas para este proceso tan complejo de elecciones municipales? Ya venimos con ese tema. Quédese con nosotros.